¡Bienvenidos de nuevo a Project On Void PermaDale! ¡La salida del jardín! ¡No, por ahí no, hombre, no! ¡La carretera del garaje! ¡La carretera del garaje! ¡Hay algo raro! ¡Eh! ¡Oh, unos globos! ¡Unos globos y una chapa metálica pequeña! ¡Era el sueño del fantasma Serpi! ¡Oh, nueve de chatarra y un vidrio de gasolina vacío! ¡Ah! ¡Una nevera pequeña! ¡Al norte! ¡Ah! ¡En la carretera al norte sigue mi voz! ¡Un pelícano! ¡Vale, ahora! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Casi, casi caliente! ¡Eh, te quemas! ¡Un gnomo con velas! ¡Qué bonito! ¡Será su cumpleaños, supongo! ¡Tiene un porrito! A ver, espera. ¿Estas velas son roleables? ¿No? ¿Cómo coloco la vela? ¿Puedo colocar la vela? ¡Ah, que se agota! ¡Todo rápido! Cada vez que enciendo una vela me cae un porro. Me las llevaré y cuando necesite hablar con los fantasmas del más allá, hacedores de porros, encenderé una vela. A ver. Lleva este. Eso es un cuchillo, ¿no? Según como lo ves, parece que sea un machete, tío. Cuchillo de supervivencia. ¿Y esta qué lleva? Este, los intestinos al aire, tío. Eso lleva. Taza roja. Repito que me voy a pegar. Igual un objetivo para hoy podría ser eso, intentar conseguir café también. Algún hacha extra y café. Va muy, pero que muy mal la búsqueda de hachas, ¿eh? Muy, pero que muy mal va esto. Tendré que pillar más cartuchos luego. El año pasado guardé un montón de munición, subí la puntería y todo para el evento final, final, final. Y luego no hizo falta pegar ni un tiro, tío. Si hubiese ido al búnker, sí. Pero no, como no fui, así que están ya a saber cómo es. Dios mío, tío. No paran de venir, pero cuántos se multiplican. Esta sangre fría, aquí en el campo abierto, vale, es fácil. Pero en una ciudad, el problema es que empiezas a pegar tiros y, claro, empiezan a venir de todos los lados. Ya, rico silencio, ¿eh? Rico silencio, tío. Venga, ahora la misión de encontrar el puto hacha en la espalda del zombie. Ah, es verdad, hasta aquí, tú. Hacha de mano. Bastante buen estado, nice. Oh, sí, señor. Cereales, trapo de cocina, taza. No hay nada en toda esta zona de granja, no hay nada de granja. No sé quién vivía aquí, pero eran unos, unos... Eh, solo querían aparentar, ¿eh? Buah, soy granjero. Nada, imposible, ¿eh? Parece que busques, yo qué sé. O sea, la hecha que me encontré ha sido porque tenía un zombie en la espalda, ¿sabes? Que no hay nada. Vengo a buscar un coche que esté medianamente bien y cambiarlo. Que tenga un buen capó y tal. Esto me sirve, sinceramente. Ponerle gasolina y a correr. Sí, está aquí el cine lleno de coches, pero creo que hay bastante zombie dentro. No sé si me apetece meterme ahí, la verdad. Bueno, a ver, bastante lleno. Hay un coche, dos coches. Este está bastante bien. Es una opción. Tiene llave, además. Uf, tiene muy buena pinta, ¿eh? Ya ves, creo que me quedo con esta de momento. Aquí cabe... Este vehículo es la hostia. Pasa que ahora ya no nos hace falta un vehículo con tamaño. Pero este sería la hostia para... Un rollo para jugar solo más la caravana. Bueno, sería la polla. Sigo prefiriendo el Jeep si puede ser. Cinta americana, bien. Tengo ya dos. Podría reparar el hacha si hiciese falta. Ah, está rota la cerradura, no me jodas. Ah, no. Ah, no, no está rota, ¿no? Ah, es verdad, hay una llave ahí. Esto me da igual, la ventana esa... La rueda de repuesto me da igual. El freno trasero no debería... Ponerse malo, fácil. Ay, fácil, ¿no? Ahora queremos que lo sientas tú. Te regalamos nuestras curas. ¿A quién le regalas tú curas? No, no, cojones. Eh... Eze. ¿A quién le estás... ¿A quién le estás regalando curas? No estoy regalando nada, estoy hablando, hablando para mí mismo. ¿Te estás regalando curas a ti mismo? Pon la radio... Juan, pon la radio, Juan. No, no, Andrés, es que es verdad. ¿Qué hacéis? ¿Dónde está Agus? Aquí dentro. ¿Y con quién? Eres una chismosa, eh. ¿Con quién habla? Hombre, oigo, te regalo curas, ahora son para ti, no sé qué. ¿Pero qué dices? No estaba... No, 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 no estaba hablando de mí. Eh, chicos, yo tengo una idea, eh. El gran pro-twist de esto sería que las curas falsas... Realmente sirviesen porque van a volar mucho la gente que ha traído las curas falsas porque son auténticos guerreros y querrán conservarlos con vida para el nuevo mundo. ¿Sabes? Claro, a ver, yo lo que sí creo es que yo estoy condenado. Porque yo creo que a mí me usarán para experimentar. O sea, a mí yo estoy condenado casi seguro. ¿Qué? ¿Usted había hablado por casualidad? En el grupo, dices. ¿Quién se quiere quedar? ¿Quién se quiere ir? Claro, en vuestra casa había hablado de quién se quiere quedar, si alguien quiere dar algo. O sea, algo, no sé, ¿habéis decidido algo? Si te... Coño, curas hay. ¿Tú podrías salir? No. A lo mejor fulano nos quiere. Curas no hay. Se ha pagado la puta radio, que estáis al lado. Hay tres curas. Pues ya está, curas hay. Bueno, pero hay tres. Pero las curas no tienen nombre. Ya, ya lo sé, pero yo... Hombre, claro. Yo soy el último de la lista porque yo... ¿Qué tal? Podríamos decir que... Es que, a ver, soy gilipollas, estáis al lado, joder. Pero así se oye mejor. O sea, no hay que estar este camión aquí desguazado en la parte de atrás. Bendito, loco. Yo soy el último de la cola para la cura porque yo, digamos, una la usé ya. Entonces, si acaban sobrando curas, en plan, somos tres más dos, cinco. Si hay cinco curas, vale, pues me quedo una. Pero si solo hay cuatro, pues me quedo yo sin, porque yo ya he gastado una, ¿me explico? Entonces, ¿cuántas curas tenemos? Pues no lo sé. Tiene la cura también del Rubio, ¿no? Bueno, sí, eso está ahí. Sí, está, está, claro. O sea, tenemos seguras tres. La que me dio Rubius y la que llevo yo metida en mis huevos. Que me bebí. Rico. Claro, en verdad hay fiquia. Pasa que, claro, yo... Pues eso, al final yo iría con la que llevo dentro. Pero si pillamos otras dos, pasa que dos buenas más no vamos a pillar ni de coña. O sea, a ver, que yo creo que los que vayan sin cura no se van a quedar fuera. O sea, tendrán algo que hacer que les permita salvar, yo creo, como el año pasado. Yo creo. Te digo yo que las curas falsas son para negociar, joder. En plan, mira lo que he hecho, tío. Soy útil para la humanidad, cabrón. Me he jugado el pescuezo y te he traído esta puta mierda, tío. ¿Qué eres? ¿Quién sos para no dejarme irme? Pero no digas puta mierda que le quitas peso al argumento. Pero lo otro demuestra como autoridad y que estoy hasta la polla. O sea, pues entonces no, tienes que demostrar que quieres aguantar y que eres válido. Si te estás hasta la polla, diráme, esto no sé para nada. Dios te, de verdad, no te vale nada, macho. No, solo quiero que lo hagas bien perfecto para que vayas más allá. Que yo no lo voy a hacer. Lo tendrás que hacer tú en tu caso. No, pero a ver. Tú leíste en la nota que el que traiga lo llevarán a un lugar donde hay alcohol infinito. Tabaco, drogas y mujeres. Sí, eso lo leímos todos. ¿Dónde está eso? Pues no entiendo. ¿Dónde está eso? No, pero eso lo ponía en la nota. ¿No te acuerdas? ¿En el búnker lo ponía? Sí. Ah, yo pensaba que lo sabías, Carola. Pensaba que lo sabías. Pensándome de Tannhausen, que le he cogido el gusto a este sitio. Me gusta vivir aquí, coño. Dejadme paz. Joder. Pero ahora falta la caravana también otra vez, ¿no? Supongo. Para llevar las curas o las llevaremos en plan apelo. Hostia, es verdad. Ahora que lo estoy pensando. A ver, en teoría, llegarían rancias y rancias deberían de servir, pero… No sé. Ya, pero te la juegas, ¿sabes? Vale, a ver, por favor, escucha. Trece, ¿te vienes conmigo a buscar mascarilla mientras salen los coches, Agus? ¿Mascarilla? ¿Cómo mascarilla? Sí, para no esgomitarme encima cada vez que haya seres. Yo duermo y yo doy el encuentro. Pero si llevas ya una. Pero que es del polvo y no sé si el juego la detecta como una FPTB2. FPTB2. Vamos a suponer. Tú dices que si IlloJuan está infectado, se la tomaría y se quedarían los dos, ¿no? Sí. Y si no está infectado, se iría uno y se quedaría el otro, te abandonaría el otro y se quedarían los dos. A ver, o tienen otra cura y se van los dos, o van a intentar conseguir una cura como sea. Somos los vigilantes del barrio. Somos los serenos, Carola. Literalmente, caminando como unos chats. ¿Cómo la he dicho? Tendríamos que ir cinco así en paralelo todos. Total, tú. Ocupando toda la puta carretera. Ahora sí está el evento hoy. Todos los cinco, pum, así andando por la carretera. Vamos caminando desde aquí tú hasta andando así. Pero tú eres un poco más rápido, ¿eh? Igual vas con menos peso o algo, pero me adelantas un poquito de vez en cuando. ¿Y dónde estás yendo a buscar la mascarilla? ¿Dónde estamos yendo exactamente? Habrá que empezar a buscar las casas, ¿no? Es que aquí no va a haber mascarillas, Carola. O media vuelta. ¿Qué me darías si entro en una casa de estas y me encuentro mascarilla nada más entrar? Te regalo 50 subs. Si entras en la primera y encuentras. Venga. ¿Qué estás basándote en el viento o algo así? Estoy oliendo, estoy oliendo. No me jodas, loco. Te he puesto a mirar como si hubieras X, tío. Estoy oliendo, oliendo. Calculando en qué cajón está colocada tal, ¿sabes? Sí, yo tengo una, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Hay hacker? No, no, no soy hacker. Como voy a ser hacker. Va a flipar. Nada, esa es la tuya, cabrón. A mí no me engañas, que te la vi ayer puesta. Soy tonto, pero tampoco tanto, ¿eh? ¿Tenéis munición del 45 que os sobre? ¿Del? 45. 45, ¿qué tal, Nia? Oye, ¿estáis todos? Oye, pues vení a mi casa un momentito, por favor. Venga, vení a mi casa un momentito. Mira, ahora, ¿ves dónde estoy? Sí, ¿no? Sí. Accede al baile de la lluvia. Vale, vamos a ver el baile de la lluvia. Dale ahí, en mi cuerpo, al segundo botón. Se te ha quitado el escosor. Hay un sótano. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien, Nia, muy bien. Pues no se ve con la coña. Es buenísima, no se ve nada. ¡Tiene que decirlo! Es que el segundo botón. 45. Con un par de ca... ¡Oh! Se pone el vero dentro del sótano. Bueno, donde ha entrado 13, podrían entrar y equiparos. Ahí tenéis mandanga. Tengo que deciros, me he portado una vuelta por el barrio y me he encontrado un handbag como el de ustedes. Yo pensaba que os lo habían robado y me lo he traído para casa. Cuando llegas aquí a casa, resulta que el vuestro estaba en la carretera. Entonces, me he puesto a investigar dentro de lo que había y ya sabéis de quién era el handbag. De nuestro, que lo robó Byte. Efectivamente, pues yo he cogido y le he robado... Molotov. Molotov. ¿Cómo? ¿Dónde? No sé, ha sonado un molotov. Acaba de tirar un molotov. Por fuera, por fuera. Sí, sí, por fuera, por fuera. Abajo, abajo, abajo. Viene con un huevo de zombi ardiendo. Viene delante él el primero, eh. Con todos los zombi, eh. Pero, ¿hay alguien? Claro, claro, ¿quién va a hacer Byte y cojones? ¿Seguro? ¿Quién va a venir ardiendo? Alguien... Si viene alguien por aquí, me ataca alguien por aquí conmigo. ¿Lo me ha visto? Ya se, ni de coño lo pillo tú. ¿Me han dado? Creo que ha entrado dentro, eh. Creo que ha saltado la valla, ha entrado dentro. ¿Crees? Estoy yo dentro. No veo a nadie. Detrás de la casa de Agus, Nia, creo. Los zombis han roto, eh. Claro, si ha ido pegado a la valla, tampoco lo habríamos visto, probablemente. ¿Cómo va vestido, chicos? Militar. Uf, nos podemos confundir, entonces. Pon el cursor encima y les ves el nombre. Vale, vamos todos juntos para atrás. Puede estar el tío gampeado en cualquier parte. O sea, no conmigo. Lo mismo está, puede estar apalancado, incluso se ha metido en la casa mientras nosotros salíamos. Claro, correcto, porque puede haber saltado la valla por fuera. Yo no lo haría, es más risky. Pero por ahí fuera, en una esquina, estará. ¡No, no! ¡Está a la derecha, oigo un mechero! Sí, aquí a la derecha. Mechero soy yo, pero a la derecha he escuchado algo, eh. Vale. A la derecha, ¿en serio? Sí, sí, sí. Cuidado el fuego, amigo, eh. Sí, sí. Cuño, me he escuchado. ¿Hacemos una revisión, por favor, antes de nada? Dentro hay alguien, dentro hay alguien. Yo, 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 yo. ¡Sal de ahí! ¡Detrás de la casa hay alguien! ¡Lo estoy viendo! ¿Qué casa? Detrás de la casa hay alguien. Estaba apuntando con la escopeta. Detrás de la casa hay alguien. De esta casa hay alguien. O dentro en las lavadoras. ¿En la parte trasera dices o qué? Sí, 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 sí. Está detrás de nuestra casa, eh. ¡Sal, rata! Está ahí, está ahí, ¿eh? Lo he visto apuntando con una escopeta. Perdón por la voz, pero es que me he puesto más nervioso, te lo juro. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es que he visto a alguien apuntando. Pero ¿dónde está él? Sigue dentro de la casa. O está detrás o dentro de la habitación. No, detrás está su hermanillo. Vale, pues está dentro de la casa. ¿Lo crees? Sí, 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 que... Yo no lo creo, eh. Escucharme. No, 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 es muy posible que sí, hazle caso. ¿Dónde está dentro de la casa? Que no, que tres se han entrado y lo he visto en las lavadoras. Que sí, que sí, que es posible. Eh, tiro el cóctel monotón y quemo la casa, eh, me la suda. No, no, estás loca, que no, que no. Yo ahí no entro, te lo juro. Se les preguntaría dónde tenemos las curas, pero... Si lo pregunto, lo va a oír el otro también. Vale, ¿cómo se tiran los cócteles? Te hace falta un mechero en una mano y el cóctel en el otro. ¿Quién es? ¿Quién es? Hoy no se anunciarán muertes. Hoy no se anunciarán muertes. ¿Qué dice el 13, tío? El disparo. Siguen disparando, siguen disparando. ¡Antra, forman, antra, forman! Hay que entrar. ¡Ha salido, ha salido! ¿Dónde? ¿Por dónde? Por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás. Vale. Está detrás de la casa, literal, donde está lo de electricidad. Lo acabo de ver. No puedo, eh, a mí me da un ataque, yo no puedo hacer PVP. ¡Sorman, estás herido, Sorman! Cubrimos, cubrimos. Cada uno que mire una entrada. Sorman, cúrate. Es que da miedo, ¿eh? Porque, claro. Mueres, mueres. Pero, coño, ¿por qué estoy con tanto esfuerzo? Me cago en la hostia. ¿No voy a poder correr? Pero está afuera, ¿seguro? Sí, sí, lo he visto, lo he visto detrás de la escalera. Me han disparado porque pensé que era Sorman, tío. Ya un dios. Es que les diría que voy a ir… Es que si me voy a dar la vuelta y luego no lo saben, me dispararán. Y si les aviso, lo sabrá también Bytee. Se ha mirado para atrás. Se habrá salido por fuera, a saber. A mí me da esto mucho miedo, ¿eh, chicos? Calma, calma. Alguien que no tiene nada que perder es muy peligroso. Ya, ya, tío. Pero es que yo me pongo… Sí, claro que tiene que perder. Yo estoy dentro. Yo estoy dentro. Lo bueno es que va de negro, ¿eh? Lo he visto muy de negro y con un casco militar, ¿eh? Es bastante… Bueno, si ahora veis a alguien desnudo, también es él, ¿vale? Porque igual ahora se desnuda entero. Me tengo que sentar a… Claro, ahora que estoy con un esfuerzo extremo, ¿vale? Buen momento. Ya. Si estás de pie, te descansas igual. No, no, no. ¿Qué dices, Nia? A ver, se ha podido pirar antes para atrás corriendo e irse, ¿sabes? Forman, dice que ha salido, ¿eh? Oye, pero se ha podido ir por fuera. Claro, puede haberse pirado por la valla corriendo. Igual está en casa de Agus ahora. Pues no te extrañes, yo lo he pensado. Es probable, sí. Es probable. ¿Está saliendo por la ventana? ¿Ha salido 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 por la ventana? ¿Pero es Zorman? No, no soy yo. Vale, Zorman, tú vigila la ventana. Vamos para adelante, vamos para adelante. No puede salir, ¿eh? Vale, vale, pues escúchame. Pero, Nia, ¿cómo ve todo esto? Mira, ¿cómo ve todo esto? Contigo, Carola, adentro. Quédate atrás. 13, cubre desde ahí con Zorman, que está ahí. Es el cuartito que yo estoy apuntando, ¿no? Yo creo que lo está ahí, ya verás. Igual está arriba, ¿no? No, no, está ahí. No, no, está abajo, está abajo. Está abajo, lo tenemos rodeado. Está abierto la ventana de abajo. Está ahí, está ahí. Sí. Va ahí, tío, lo tienes jodido, ¿eh? Sal de ahí, Vaity. Por las manos de arriba y pensamos sin matarte. Está aquí dentro. Le tiene un cócter molotó. Ahí se va a quemar. Sí, sí. A esta distancia le podría apuntar bien. Él con las copetas de distancia ni de coña, ¿no? Y morirás por las llamas del infierno. What the fuck? ¿Qué te hiciste con Serpi? ¡Ha salido, ha salido! ¡Ha salido! No, pero apuntes a eso. Ya está, ya está. ¡Por Serpi! ¡Por Serpi! ¡Por Serpi! ¡Por Serpi! ¡Tenemos la cura fuera antes de que se queme la casa! ¡Por Serpi! ¡Sí, cojela, cojela, cojela! ¡Esto es por ti, Serpi! ¡Sube al piso de arriba y cójela! ¡Hacha! Me la llevo. ¡Corre, corre! ¡Ojo! ¡Ojo, dos tranquilizantes! ¡Grande, Vaiti! ¡Y si no me caíste bien! ¡Sí, te da tiempo! ¡No sale por la ventana! ¡No te preocupes! ¡Avisadme, avísadme! ¡Para verlo! ¡Está ardiendo todo, eh! ¡Todo hoy para afuera, eh! ¡Pero, pero qué hago, qué hago, qué hago! ¡Denés mi explicación! ¡No! ¡Coge lo importante y sal! ¡Aguanta, aguanta, aguanta un poquito! ¡No te preocupes! ¡Aguanta, vale! ¿Cómo que va bien? ¡No, no vayas ahora, eh! ¿Por dónde bajo? Espérate, no te preocupes. Que no se preocupe. Yo no sé si se propaga todo, todo, todo el tiempo para, tío. A ver, no, puede parar y a veces al piso de arriba no sube, pero yo no sé de qué depende. ¿Me tiro por la ventana? No, está en el piso de arriba. ¿Me tiro por la ventana? A ver, es un piso solo, no te mataría. Bueno, no te... No, yo creo... No, yo eres saltadora y saltadora y no me maté, pero en principio no te matas. En principio. Yo lo que flipo es como ni ya podía ver todo lo que estaba. O sea, yo no lo he visto en ningún momento. Solo al salir. Porque el PvP es malísimo, tío. No, pero no sé cómo lo veía. O sea, no sé cómo lo veía. ¿Por qué? Porque te carga por un lado, pero por otro no. Es muy random todo. ¿Y eso? Está reventando todo. Cuidado, eh. Soy yo abriendo puertas. Ha sido mala suerte por su parte. Lo he visto nada más entrar apuntando y ha sido horrible. Loco, a ver si se va a propagar el fuego para la otra casa. Va a poner el jardín para la otra casa. Y no hay forma de... Le espera, le soplo. Oh, my God. Para grabarlo. Vamos a soplar aquí, que ahora la ven. Sí, para que se me hagan. ¡Hostias! Sopla, sopla. Sí, sí, se ha apagado, se ha apagado. Sopla, sopla. Funciona. Se apaga, sopla. Dale. Sí, sí, ahí, ahí. ¡Me cago en Dios! Vaya, qué pulmones tenemos, eh. Ah, igual es por la miopía. Pues puede ser, eh. Poca broma. Sí, Nia, guarda las curas. Eso sí, guarda las curas, Nia. Sí, sí, ya está en la nevera de... O sea, como le ha costado morir, creo que le hemos pegado un tiro a todos. ¡Uf! A Deleon necesita un porro. Medio porrito. Mirando la casa en llamas. Quiero que sepáis una cosa. Byte me podía haber matado y no me ha matado. Ha sido un gran villano. Y quiero que sepáis que le guardo mucho respeto. No, se le han casquiao el arma a Zorman. ¿Te imaginas? Se le han casquiao el arma. Yo he oído, he oído, clic, clic, clic. Sí. Yo también. Sí. Yo vi un momento, tío, que lo he tenido delante y estaba de espaldas huyendo de mí, tío. Pasa que yo pensé que eras tú, Zorman. Si me hubiese quedado con el color de tu casco, me cago en Dios. Ay, Dios. Qué cagada, tío. Pero bueno. Bueno, lo importante es que... Ya, ya sé que no. Ya sé que no. Preferí asegurar... Es para darle sentido, ¿sabes? Y te mato yo, no lo supero, eh. Es para darle el lore. Porque para él hubiese sido mejor aún que nos matásemos entre nosotros, eh. Pensad... Es que en parte ha venido un poco a eso, eh. Yo creo. Porque es fácil aquí, la verdad. Habría sido muy gracioso que hubiese venido y con el lío nos morimos todo y se queda él solo con alguien en plan... Y yo, yo solo venía a liarla, ¿sabes? Mira, él corriendo. Con los tarjeteos de mierda que hay aquí, pues fácilmente, la verdad, eh. Porque además sabe jugar y nos la puede liar fácilmente. No, si corres aquí, es verdad, es muy difícil dar a alguien. Sí, va corriendo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.